Me llamo Richard Beard, tuve la dicha de nacer en Norteamérica, en 1888, desde muy temprana edad dentro de mi se encontraba atrapado un innato deseo de aventuras que con el tiempo se fue transformando en una hermosa obsesión por lo desconocido, este deseo se fue materializando con el tiempo, lo que me hizo convertirme en una persona sin temor de surcar los mares y los cielos, fui marino y aviador, lo cual me permitió llegar a los lugares más recónditos del mundo. En 1930, inicié una larga serie de expediciones a la Antártida, las que posteriormente me dieron la fama de explorador y descubridor, recuerdo que la primera expedición fue muy simbólica y a la vez desordenada, instalamos el campamento Little America, recuerdo que tenía laboratorios, almacenes, talleres, estación de radio y hospital, me sentía como en casa, era una compleja ciudad arropada por la tundra misteriosa, en ese momento no tenía idea de lo que podía encontrarme ahí, sin embargo, hechos posteriores me hicieron entrar en el campo de lo extraordinario y pude notar que nuestra existencia no es un caso aislado, no sabía cómo enfrentarlo, así que decidí organizar una tercera expedición en 1947, hasta el momento solo el gobierno y yo sabíamos que ahí ocurrían cosas extrañas, y debido a esto, contamos con 13 navíos de la marina de guerra estadounidense, 21 aviones, 6 helicópteros y unas 4 mil personas, los altos mandos me advirtieron no revelar la verdadera misión, así que esta expedición estaba maquillada bajo un simple viaje de reconocimiento, en búsqueda de yacimientos de minerales bajo el hielo, sin embargo, la enorme presencia militar en la expedición, resultaba sospechosa, como si de algún modo, necesitáramos protegernos de alguien, de algo, o de qué. Esta historia está basada en el diario perdido del almirante y rescatado por nosotros de los abismos del olvido. Te invito a que te pongas audífonos para que disfrutes de esta historia. Bienvenidos a Optofobia. Luego de una larga travesía, el almirante nuevamente se encontraba en suelo antártico. No lucía sorprendido, haber sobrevolado el polo sur anteriormente, lo había hecho abrir su mente y adentrarse en el campo de la rareza, ya que desde su aeronave, pudo divisar no solo vestigios de civilizaciones, sino una completa variedad de especies y vegetación, como si se tratase de un oasis en medio de titánicas montañas de hielo. Richard en ese instante recordó aquellos momentos de su niñez y su necesidad de una vida aventurera. De este recuerdo sacó la motivación y valentía suficientes para explorar ese lugar e intentar comunicarse con estos seres o lo que sea que allí habitaba. Organicó una expedición paralela desde la base. Ordenó que llevaran provisiones y el abrigo suficiente para soportar esos fuertes vientos tan helados que doblegaban hasta el infierno mismo. Después de una larga travesía de poco más de tres horas, encontraron unas ruinas. Y luego de un breve silencio, Richard exclamó a sus compañeros. Bienvenidos a lo desconocido y al lugar más misterioso del planeta Tierra. Inmediatamente, todos empezaron a gritar y a reír de la emoción mientras continuaban con la expedición. En minutos notaron a simple vista que las ruinas tenían mezclas de muchas culturas, pudiendo notarse varios tipos de escrituras. Una estructura puntiaguda logró llamar la atención del almirante. Los latidos de su corazón se aceleraron al notar que solo era la punta de una colosal pirámide enterrada en el hielo. Ese lugar lo hacía pensar que las antiguas civilizaciones estaban conectadas. A pocos metros de distancia de la pirámide, una serie de obeliscos colosales se abrían paso por el hielo. Sus puntas eran tan filosas y brillantes como el diamante. No muy lejos de allí, hallaron una sucesión de pilares que parecían a los templos de la antigua Grecia. Y al lado de estos, grandes estatuas se hacían notar, como si de algún modo fueran las guardianas de ese lugar tan enigmático a la par que fascinante. A lo lejos, divisaron una mancha oscura y siguieron su camino en esa dirección. A pesar de lo ensordecedor que era el viento, se podía escuchar el eco de sus pisadas, hundiéndose en la espesa nieve que no paraba de arroparlos con su mortal manto blanco. Mientras más caminaban, más extremo se ponía el clima. La brisa los azotaba cada vez más fuerte. Todos jadeaban y exclamaban no poder continuar. Por más que avanzaran, la mancha negra no se acercaba. Al contrario, sentían que se alejaban más de ellos, como si quisiera arrastrarlos, a una muerte segura. Muchos gritaron al almirante, que sólo estaba alucinando y que caminaban sin rumbo fijo. Este les decía que mantuvieran la marcha. Misteriosamente, la mancha negra fue creciendo gradualmente y notaron que se trataba de la entrada a una cueva. Estaban exhaustos, pero debido a las condiciones tan hostiles, no podían descansar. Así que se adentraron en las profundidades de esa caverna, donde hallaron una gran variedad de pinturas rupestres y objetos que posiblemente pertenecían a un ser primitivo. Algo que parecía absurdo hasta que encontraron una fogata a medio apagar. Sin duda, algo habitaba en ella. Pero en esa cueva, lo que más llamó su atención eran unos yacimientos de un extraño mineral que al ser tocado, emitía un sonido que se hacía eco en toda la caverna. El sonido se hizo más intenso, lo que les provocó náuseas y dolores de cabeza. A causa de esto, decidieron salir de ahí, pero no se imaginaban que afuera los estaba esperando un gigantesco ser humanoide. Su silueta era igual a la nuestra, pero en vez de piel, era como si estuviera hecho de vidrio transparente. Y dentro de él, recorría un líquido con cristales de muchos colores. Todos querían salir corriendo, pero algo les impedía moverse. No sabían si era el cansancio o el terror por lo que estaban viendo. El ser fue caminando lentamente hasta ellos. Tocó el hombro del almirante Byrd y establecieron comunicación en un idioma que solo el almirante podía entender. Los demás solo se limitaban a ver fijamente a esa entidad a solo centímetros de su capitán. La comunicación fue breve y Byrd expresó, No tengan miedo. Este ser no quiere hacernos daño. Es hora de que tomen una decisión. Pueden regresar a la base o aceptar la invitación a su mundo. Ellos sabían que si regresaban, estaban perdidos. No tenían energías ni ganas de hacerlo. Así que, repentinamente, todos se agruparon y fueron encerrados en un cubo de cristal, el cual después de avanzar unos metros se introdujo dentro del hielo, como si se tratase de un ascensor bajando rápidamente con la diferencia de que podían ver todo a su alrededor. Luego de pasar un muro de hielo, pudieron observar agua en estado líquido, con muchas criaturas bioluminiscentes de gran tamaño que iluminaban todo a su alrededor. Siguieron bajando y el terror los invadió cuando pasaron de una fosa oceánica a un oscuro lugar. Increíblemente parecía el espacio, pudiendo divisar estrellas y un muro de asteroides. Luego de que una luz los cegara, finalmente el viaje parecía haber acabado. El cubo que los recubría se desvaneció y reveló a su alrededor un paraíso. Era un clima tropical con un sol tan resplandeciente que parecían tenerlo solo a kilómetros de distancia. Luego de explorar el lugar, se dieron cuenta que muchas de las especies de plantas y animales pertenecían al planeta Tierra. La duda los invadía. Sabían que no estaban en su planeta. Varios seres humanoides se materializaron delante de ellos y después de un simple contacto físico, podían comunicarse perfectamente con ellos. Y fueron llevados a un templo de cristal en las orillas de un precipicio. Sentían vértigo de estar ahí. Daba la sensación de que podían caerse en cualquier momento. Ahí se encontraron con lo que parecía ser el representante de esa civilización y el que poco a poco fue despejando sus dudas. La conversación con este ser pudo revelar que esas entidades pertenecían a una civilización que hace millones de años fueron desplazados de su mundo, por medio de guerras y un mal uso de su tecnología. Con el tiempo, llegaron una fría luna en nuestro sistema solar que rápidamente fue reconocida como Encélado, una de las lunas de Saturno. Luego se fueron diseminando por todos los planetas, pudiendo aprovechar en perfecta armonía sus recursos sin afectar el ciclo de la vida. La conversación se tornó más oscura cuando la entidad exclamó. Este sistema solar alberga a unas cuatro especies de civilizaciones extrasolares, todas más antiguas que la suya, siendo ustedes la única que logró evolucionar en la Tierra por medio de un tipo de intervención que le llamamos entrelazamiento del genoma. No se consideren un experimento. Ustedes son una nueva oportunidad, así como la que sembramos en las profundidades de los mares internos de Encélado. No somos muy diferentes. Poseemos algo que llamamos el creacionismo fractal. Para ustedes, nosotros somos sus creadores. Pero nosotros tenemos nuestro creador, que fue aquel que colocó la singularidad en esta hoja en blanco, que pertenece a un libro con páginas infinitas de universos y realidades, que se encuentra guardado en la biblioteca de los elementales. Y el universo de esos elementales, a su vez, está escrito en un libro que nunca podremos leer ni entender. Y así el ciclo se repite eternamente, siendo todos creadores y creaciones a la vez. Estas palabras dejaron confundidos a los exploradores, que inmediatamente mostraban una mirada perdida y vacía. El almirante, por el contrario, se mostró con ganas de saber más y preguntó que dónde estaban. Tenía la sospecha de que estaban en el centro de la Tierra, pero la verdad fue más extraordinaria. El ente afirmó que se encontraban en una simulación. Aún seguían dentro del cubo de cristal, pero en un mundo que solo podía seguir existiendo gracias a la energía de los núcleos vivos de los planetas. Los cuerpos físicos de estos extraterrestres se encontraban aún en encélado. Su tecnología se basaba en crear simulaciones y, por medio de estas, proyectarse y comunicarse con cualquier forma de vida. El mineral que encontraron en la caverna es el que usan para transmitir la información de todos los planetas a su base en encélado, a modo de lenguaje psicométrico, que se dispersa por los campos magnéticos que tienen su origen en los polos. Lo trajeron de su planeta. En nuestro sistema solar no existe. Sus primeros experimentos lo hicieron en Ankea, el planeta que conocemos como Marte. El enorme ser que vivieron frente a la caverna no fue más que una simple simulación, ni siquiera su forma real. Solo replican, de algún modo, las siluetas de los seres con los que quieren establecer contacto. Incluso, si se enfrentan con seres hostiles, estos pueden acceder en lo más profundo de sus cerebros y extraer sus miedos, para así tomar la forma de algo que puedan neutralizarlos al instante. Es bueno saber que están de nuestro lado o simplemente son neutrales. Finalmente, la entidad le advirtió al almirante de que la humanidad debería elegir el camino menos hostil, para que en un futuro no muy lejano, más conocimiento pueda ser otorgado. En plena conversación, un fuerte sonido atormentaba a Richard Beer. Cuando abrió sus ojos, se percató que había perdido la conciencia en las ruinas que había encontrado. Sin embargo, podía recordar todo lo que le había ocurrido. Se puso de pie y empezó a caminar, desorientado, persiguiendo las voces que lo llamaban. A lo lejos, pudo divisar al resto de sus compañeros. Por lo exaltados que estaban, el almirante preguntó qué había pasado, y ellos le contaron que hace semanas se había desaparecido a la vista de todos en el interior de esas ruinas. Al instante, el almirante sabía que no estaba en un sueño, ya que decenas de esas criaturas se materializaron a su alrededor, siendo él el único que podía verlas. Y en su cabeza se proyectaba una voz que le decía, guarda en silencio, y siempre estaremos aquí. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos cada semana. Esto fue Optofobia. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.